Amigos, amigos, bienvenidos al podcast número dos. Este día tenemos una invitada, no es invitada, es una invitada de lujo. Presentadora, locutora, animadora, conductora, ahora influencer. Estuvo, de todo ha hecho esta muchacha. Miren, es un honor, un orgullo de tenerla porque es una señorita que yo la he admirado por años. Y miren cómo es la cosa, aquí la tengo. Así que tenemos una linda invitada, linda, además de inteligente, ¿verdad? Bueno, y sin más preámbulos, señoras y señores, esta noche, este día, esta madrugada, nos acompaña la elegante, la sensual, la J-Lo del Salvador, Elena Villatoro. Bienvenida, Elena, un gusto que esté conmigo. Ay, Noe, gracias. Gracias por lo de J-Lo. Lo que me hace falta es el pisto, pero de ahí, el físico le hacemos frente. Gracias por la invitación, de verdad que para mí también es un gran gusto conocerte porque, pues, a través de las redes sociales ahora uno tiene la oportunidad de ver el talento de otras personas y de repente yo me mataba de la risa y yo decía, este migueleño, yo siento que sí es migueleño, de verdad, decía yo, y yo siento que lo tengo que conocer, decía. O sea que se me nota lo migueleño. Y todavía tiene dudas. Ay, yo guardé, hijo. No, la verdad que igual, o sea, la admiración que yo le tengo es por años, o sea, la verdad que es un gusto tenerla aquí y un gusto hacerle las preguntas que le voy a preguntar. ¿Está preparada? Bueno, mire, con solo que no, no, sí, mire, yo he estado preparada para... Perdón, con solo que no hablemos de Lonely, ¿está bien? Sí, Lonely, toda la gente me lo pide, pero podemos hablar cuando... Ay, mamá, tiene que ver. Ya lo estoy pensando, estoy como en esa línea. No, pero sí, nunca he estado preparada, pero siempre estoy lista. Migueleña. Migueleña, nacimiento jocoreña. Jocoreña. Sí, y crecimiento y educación migueleña. ¿Cómo llega a los medios de comunación? De casualidad. De casualidad. ¿Cómo? Cuéntame un poco. Fíjense que viene una vez y me dicen, mira, me llama una chera, ¿verdad? Que estaba, no sé si decir todo porque después la gente se enoja a mí, pero estaba una amiga de mi hermano. Y me dice, mira, fíjense que están haciendo un casting en el Canal 21, que quieren presentadora de video, presenta. Pero yo, yo lo que pasa es que no era tenista, yo era deportista, entonces yo no sabía qué era maquillarme, arreglarme, no tenía ropa para eso. Y de repente me dice presentadora de televisión y yo dije, ay, no. O sea, aquí como que te equivocaste. Le dije, anda, bicha, que te van a pagar no sé cuánto. En aquel entonces creo que eran como 400 colones, que era ahora como 400 dólares. O sea, casi equivalente, cuando hicieron el cambio casi fue equivalente. Y me te van a pagar 400 colones y solo vas a ir en la tarde dos horas. Entonces ya a mí como siempre me ha gustado el pisto. Pero antes que todo dije yo, ay, bueno, total que me convenció. Y voy al bendito casting y yo dije, que voy a andar quedando. Yo nunca había estado frente a una cámara. Y me llaman ese mismo día, mañana comenzás. Ay, no, yo me empezaba a reír. No, señor, le dije, usted se equivocaba. No, que mañana vas a comenzar. No, yo no puedo comenzar si yo nunca he hecho eso. Y me dice, no te preocupes, esta semana te voy a estar induciendo. No sé cuánto y ni de qué. Y era con teléfono así, agarrado, cuando yo comencé. Y yo presentaba videos y recibía la llamada. Entonces era de teléfono de rosca. De teléfono de... Ajá. Ese era el que sabe. ¿Qué año fue ese, Nielena? ¿Más o menos? 99. 99 llegó a... Ajá. O sea, su primera llegada a los medios de comunicación fue en televisión, no radio. No, yo lo hice al revés. Comenzó en Canal 21. ¿Cuánto tiempo hizo ahí? Estuve como cinco años. Entonces de ahí, del programa de la tarde, me pasaron al programa de la mañana, a la revista de la mañana. Entonces ahí conocí a la Tenchis. Ahí conocí. Ahí conocí a la Tenchis y ahí comencé a trabajar con la Tenchis. Y de ahí yo me salí de ese programa por situaciones así varias. Y me fui a esa radio. ¿A qué radio se va? ¿Sale el 21? A la 1080. A la 1080 fui, estuve como seis meses a la 1080 y de ahí me fui a Radio Femenina, que fui a mi escuela. Era la escuela de todos los locos. ¿Qué tan difícil era en ese tiempo? Bueno, la televisión siento que fue fácil. Porque un casting... O sea, ya era para mí, pues. Ajá, era para usted. Y yo no creo que nadie más hizo casting. ¿En radio le dificultó entrar a radio? ¿Era difícil aquel tiempo? La radio creo que era más difícil, para mí fue más difícil en ese entonces. Porque, ¿sabe qué? No es lo mismo que uno llegar cuando uno no tiene prejuicios y dice así como llegar y decir, ah, ¿qué me va a hacer? Lo que voy a hacer. Pero cuando uno ya empieza a decir, mira, en esa radio, en esa radio tal cosa. Entonces, así fue Radio Femenina, era la escuela de Don Willy Maldonado, de todos los mejores locutores del Salvador, ¿verdad? Entonces era como quien estaba ahí. No era fácil. Entonces, Radio Femenina fue un poquito más difícil. Sin embargo, yo nunca sigo de... Yo siempre... No me ha importado. Pues yo digo, ay, vea, chifalante, como soy, como soy, vea. Sin andar con babosadas, de andar queriendo ser otra persona, ni... Pero cuando yo comencé me dijeron, mira, no vayas a querer copiar, ser como los videos, no sé qué. Entonces, traté siempre de ser original, como decían. ¿Cómo una migueleña encaja en esos medios de comunicación? En la capital, me imagino. ¿Cómo una migueleña puede...? Ajá, porque en San Miguel sí me conocía la gente, porque yo era tenista, entonces yo salía en los periódicos y la gente, ah, la hija de... O sea, participaba... Sí, yo era campeona centroamericana. ¿En serio? Eso no lo conocía yo. Sí, era campeona centroamericana. ¿Y dónde ves? ¿Dónde me ves? ¿Y ahora ya no haces tenis? Que no doy nada. Sí, pero es que ya... Ya es mami tenis hago. Solo por vacil, por vacil. Entonces, ¿entras a la corporación? Entonces, entro a la femenina y ahí fue un reto más difícil, porque como usted dice, migueleña, traía el acento migueleño... ¿Cómo hizo con el acento? Me lo quitaron. De verdad. O sea, poco a poco empecé a hacer locución comercial y doblajes de películas y doblajes de series. Entonces, me dijeron, aquí, neutro. Entonces, me hicieron cambiar y... Pero yo cinco minutos en San Miguel ya empiezo a hablar así. Ya empiezo a hablar. Pero yo soy orgullosa de ser migueleña. Pero desde ese tiempo usted se mudó a San Salvador. No, yo ya estaba en San Salvador. Ya estaba en San Salvador. Entonces, ya empecé a trabajar más. Los medios fueron un poco más intensos. El trabajo en la radio ya era... Ya hacía dos programas a veces al día. Estaba en un turno va estelar. Entonces, ya empezó a cambiarme toda la vida y ya era como para mí... Donde yo le puedo decir que comencé a hacer... Los medios de comunicación fue en Radio Femenina porque ya era una escuela. Ahí se creó como locutora y todo. Ya era todos los días. Mira, vamos a hacer esto. Ahí vamos a hacer radionovelas, radio... Todas esas cosas. Entonces, ya era aprender a locutar. Ya me tocaba hacer comerciales. Ya se ganaba pistillo. Yo la conozco y la seguí bastante cuando estaba en el scan. ¿Cuándo da el paso para ir a la scan? Yo salgo embarazada, tuve un problema en la femenina y embarazada... Yo dije, no, ya no quiero estar en esta cosa. Y entonces, me salgo de la radio y al mes de haber tenido a mi primera hija, me dicen, mira, veníte para la Corporación FM. Y yo miraba a la Corporación FM como el eterno enemigo porque era la radio y hay que... Usted sabe, el relajo puro. Eso estaba en su apogeo en ese momento, ¿no? Y la femenina era más conservadora. Aunque yo nunca he sido así. ¿O sea, eran más locos en la scan, en la yaquillera o nada? No, hombre, pero yo al mes, como ya traía la locura incorporada y al mes estaba más loco que ella. Entonces, fue así que comencé ahí. Y comencé en la club, después de una YXY. La YXY no aguanté mucho porque eran gente muy jovencita. Y ya después la scan fue, como decimos, el anillo al dedo. ¿En la scan sí quedó más tiempo? En la scan ya estuve, ya tengo, imagínense qué tiene mi hija. O sea, tengo como unos 15 años de ser en la scan. ¿Tú estás? ¿Todavía está en la scan? Sí, todavía estoy. ¿Cómo es trabajar con Salvador Alas? Una persona que yo he admirado mucho, los personajes de Salvador Alas, la Choli. Él fue nuestro jefe, ajá, él fue nuestro jefe. La verdad es que es un reto bien grande porque lo, o sea, cada quien vea, muy talentoso y obviamente llegar a los, o sea, ni a los carcañales, uno dice pues. Vea, pero, pero ¿sabe qué es lo único? Que a mí la radio me permitió, la radio scan, me permitió explorar y ser más yo. Entonces, la gente, si algo saben, es que no soy auténtica. Si a mí algo me gusta, le voy a decir qué bonito. Si a mí algo no me gusta, le voy a decir qué fello. Y si a mí algo me encachimba, le voy a decir su par de babosadas. Así ha sido siempre. Entonces, la radio, la scan me permitió ser así. Y la Choli, pues, era como era, ¿verdad? Usted usó radio novelas ahí con la Choli. Usted estuvo en la radio novela, pasé a su... Un par de veces. Un par de veces. Pero no fue tanto. No fue tanto. Yo mi turno era más en la tarde, o sea, teníamos el reto este, vaya. Él era el líder en la mañana de todas las radios y nosotros en la tarde teníamos que hacer algo diferente, pero también liderar. Entonces, empezamos con un programa que se llamaba La Bomba. Este programa hablaba de la farándula nacional y ya sabíamos, jodíamos a toda la gente, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde empezamos a capturar público nuevo, porque ya no solo era la mañana, sino que también la tarde tenía lo suyo, ¿verdad? Así fue, la scan. Y todavía sigue siendo así. La verdad es que esa radio se sigue manteniendo donde quiera que vayamos. ¡Ay, la scan, la scan! Tal para cual, ¿cómo llega? O sea, con, digamos, con la Tenchis, con Julio. También dije que llegué por casting, pero yo no dije que a nadie más le hicieron casting. Entonces, ya era para usted el... Vale, mire, con tal para cual fue así. Dice Julio. ¿Ese fue el primer proyecto en esa televisora? En TCS, sí. Esa fue el tal cual. Yo solo había estado en el 21 y luego estuve en las radios. Y después me llaman, ya estando en scan, me llaman y me dicen, mira, hay un proyecto donde nosotros hemos pensado en voz en TCS. Y a la TCS era como, wow, ¿verdad? A mí, para mí, sinceramente, le voy a decir algo. Me valía mal. O sea, a mí, sí, qué bueno. O sea, uno dice, yo quiero estar ahí en algún momento porque creo que todos queremos este... Pero ya estando ahí uno dice, mejor ya no. Porque es que el ambiente es feo. Es feo el ambiente. El ambiente es feo. Y gracias a Dios a nosotros nos trataron dentro de todo, nos respetaban o decían, estos locos nos van a hacer más locura, ¿verdad? Pero no fui, no soy una persona, no me gusta bajar la cabeza, no soy sometida, entonces yo difícilmente puedo estar en una... TCS era el sueño de mucho, por lo menos yo trabajo en televisión, en radio, ah, TCS llegar ahí. Por eso le digo. Pero no es como se ve así por fuerita. No, hombre. Ahí le quitan las alas a uno en vez de darles. O sea, ahí... Pero lo que le dan es fama, porque eso no se lo quitamos. A nosotros le decían, pero ustedes, ¿qué es? Ustedes van a ser famosos y en efecto lo somos. Y pagan bien. Ah, pa. A mí sí, no me pagaban tan mal. No, 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 pero hay otros que sí les pagaban, ¿verdad? De verdad. Tuve suerte y yo he tenido suerte. Es que nosotros, la percepción de Oriente, por ejemplo, yo que traje en televisión, ok, date a TCS, vas a ganar una plata buena. O sea, que el tiempo que yo esa amiga él ganaba 150 al mes, date a TCS y ganas 400 de camarógrafo. Ajá, TCS es así, o sea, por ejemplo, para mí en la televisión, era un buen sueldo porque solo íbamos una vez a la semana. Oh, bueno. Yo ganaba a veces más que un presentador de noticias de todos los días. Oh, bueno. Ajá, entonces estaba bien. Pero sí, sí, o sea, el proyecto fue bonito y eso no puedo hablar mal porque la verdad pudimos llegar a mucha gente. Gracias a eso estoy aquí ahora, quizás, porque ese proyecto o ese programa llegó a otras latitudes, la gente en Estados Unidos aquí como quieren, se ponen a ver YouTube, todavía, pues, o sea, creo que sigue siendo tal para cual. Tal para cual, volvieran a hacer ese llamado a la mayoría que todavía están por ahí y le hicieran el llamado a Elena Villatoro, podría retomar. O sea, tal vez un proyecto similar, no en esa televisora, pero si todavía hay tal para cual. Claro, me hizo explorar la comedia y me encantó, pues, o sea, no soy comediante, pero sí me pego muy bien a la comedia por mi forma de ser, entonces sí me gustó. Sí, o sea, difícilmente la televisión, no sé si ahí no me gustaría, pero sí estando de forma independiente, que es lo que yo siempre hice después de eso, dije, no, me estaba osada, hoy estás, mañana te pegan una patada en el... Y no les importa que vos hayas dado la vida y todo, pero nosotros aprendimos algo y creo que todos los que estábamos ahí lo aprendimos, a entregarnos más al público. Al público, correcto. Por respeto al público, vamos a trabajar bien. Vamos, correcto. No por esta gente que me está contratando, porque estos babosos hoy están, mañana ya no. Ajá. Pero sí, el público sí lo merece el respeto. Entonces, así fue la forma de pensar de todos y yo creo que por eso hicimos esa química, porque lo que ustedes miraban era realmente lo que pasaba. Eso es lo que pasó. Nosotros miramos que lo vivían, o sea, vivían el programa, lo hacían bien. Era un vivo falso, pues ni tan siquiera, era un programa pregrabado. Pregrabado, correcto. Porque era un domingo en la noche y no les gustaba pagar horas extra los camarógrafos. Entonces preferían grabarlo un jueves, pero era un vivo falso. Nos llevamos como... ¿Cómo era esa grabación? O sea, lo vivían, o sea, el grupo de presentadores del... Sí, todos nos llevamos bien. O sea, la verdad, el grupo principal que era... Los que comenzamos el proyecto eran el Gordo Max, la Tenchis y yo, éramos tal para cual. Eso era. Una vez llegó Cocolito de invitado y se unió a... Se unió. Chepe y Josefina siempre estuvieron del staff de Sketches de la Tenchis. Pero en algún momento llegaron y se unieron también. Se unió, claro. Después el combo, le gustó a la gente, los viejitos, ¿verdad? Y ahí estaba. Y llegaron. Después llevaron estas bichas de negra. Pero también se pegaron. ¿Verdad? Tuvieron que quedarse porque es que la gente lo quería. Lo quería. El programa lo sentía. Lo sentía. Lo sentía. Ajá. ¿Qué? ¿Cómo es trabajar? Yo le preguntaba esto a don Chepe, el podcast anterior. ¿Cómo es trabajar con cada uno? Por ejemplo, la Tenchis con Julio. Yo lo miro que es un desastre. Es un relajo en sus videos. O sea, que hace cosas que le decía a don Chepe y yo, puchica. O sea, hacerlas. ¿Cómo es trabajar con él? O sea, usted como mujer. Yo le preguntaba que él como hombre. Vaya. Julio es exigente. Es disciplinado. Y le gustan las cosas reales. Entonces me decía, si vas a cachimbear a ese baboso, zampale, riate y quebrale la regla. O estaba de maestra. Cuando yo era la maestra, fueron muchas. Entonces, si lo vas a cachimbear, quebrale la regla. Que eso es lo que le gusta a la gente. Él sabía, siempre nos decía eso. Él sabe lo que le gusta a la gente, lo que le hace reír. Entonces, él siempre nos inculcaba eso y nos guiaba. Entonces, realmente, para mí ha sido un privilegio trabajar con él. Puedo decirle que es una escuela. Una escuela. Una escuela que nadie me la quita ya. Se aprende mucho con él. O sea, solo con don Chepe dice, él es lo mismo. Como todos comparten la idea. Él es muy disciplinado. Por ejemplo, él hacía el guión, hacía esto, hacía aquello. Ay, que yo llegara tarde era su martirio. ¿De verdad? Con Cocolito y todos los demás. Como había alguien en especial. O sea, siempre hay un grupo. Está el tímido, el más loco, el que es serio, el que es delicado, el que es... ¿Cómo definiría a todos esos ahí? Están enfermos todos. Yo con Cocolito lo descubrí con don Chepe. Sí, sí. ¿Qué le puedo decir? Yo de ellos, pues... No, pero mire, todos nos llevamos bien. O sea, de verdad que lo que ustedes miraban era genuino. Era eso. Y eso creo que la gente lo percibió, lo vivió y todavía no lo dicen. O sea, ¿con qué amor nos preguntan? ¿Y cómo? ¿Y don Chepe? O sea, y eso así fue. Y la verdad yo puedo decirle que mis compañeros siempre tratamos de por lo menos saber cómo está cada quien, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, hasta la fecha todavía le recuerdan con esos proyectos y todo. Sí, a veces trabajamos cosas juntos. Con Chepe trabajo en un programa. Con Josefina estuvimos en ese programa los tres y era como una partecita de tal para cual está aquí, vea. Lo dicho con Chepe fue que hizo el enlace para que yo pudiera hablar con ella. Porque yo le dije, mira, yo admiro a este señor, le dije yo. No me digas a ese señor. Ya se rengó todo. Mire, yo admiro a este... Muchacho, muchacho. Yo admiro a este maitrito, le dije. Me caía, me caía bien. Yo admiro a esta pasmadreza, le dije yo. No, de hecho sí, hace... Me manda don Chepe el mensaje y luego me dice, oh, mírale, Elena, yo así todavía. Sí. Elena, sí, Elena, dice. Yo lo quería conocer a él, mire cómo es la vida. No me esté bromeando y me dice, te estás bromeando, Chepe, se pasó de bromear. Y eso me mandó un video que iban en el carro y iban a trabajar. Sí, me estaba haciendo así muy mal. Estaba preparando y todo. Y yo, de Elena, no lo puedo creer. Y vengo a mi casa y yo le digo, Susana, a ver a la Elena, espérate que ha visto mis videos, mando un saludo y todo, pues. Y aquí estamos, pues. Aquí estamos. La verdad es que uno no sabe, pero también imagínese usted. Usted está en comedia, a mí me gusta la comedia. Entonces nos une, obviamente, los mismos gustos. Y, bueno, las raíces, vea. Porque es que lo migueleño, donde quiera, es garrobero, garrobero. No, el garrobo. El garrobo siempre, siempre garrobo. Somos garrobo en diferentes palos. Ajá, aunque sea el muro, el adoquín o el muro fino de estos, aquí también el garrobo, pues. ¿Cómo le van las redes sociales? Pues, la verdad, agradecida con la gente. Siempre he sido como de echar para adelante los proyectos. Y me lanzo y digo, che, va, mejor me voy a dar en el hocico, pero vamos a lanzarlo. Y la verdad, hasta el momento ha sido de experiencias buenas. Gracias a también todo este tema de redes. Yo, para mí, y usted lo sabe, todo, o sea, ahora todo es un conjunto. Redes, animaciones, eventos, todo. El evento necesita promoción a través de las redes. Las redes, la gente se siente cerca de uno. Bueno, la gente quiere saber a dónde está usted. Las redes son para reírse con videos. O sea, todo eso. Entonces, todo, ahora la vida de nosotros forma, digamos, se forma un solo, yo les digo, como un solo conjunto de todo. Y la gente me ha recibido bien. Entonces, yo sigo creando, sigo, bueno, aquí estoy con él. O sea, aquí estamos hablando y estamos hablando de proyectos. O sea, somos personas, creo que no paramos, vea, que aunque nuestro cuerpo duerme y el cerebro también, el pajarito no está despierto. No sé si a usted le pasa a él. ¿A usted siente que el pajarito le despierta? No, 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 pajarito no tengo problema. Ay, bendito Dios, yo queriendo ver cómo está, tirando la cascarita. Ay, no, mamá, dijo Don Chepe. Su último proyecto y nuevo es el podcast, ¿o cuál es lo más nuevo que tiene? Eso es. Podcast, canal de YouTube. Canal de YouTube, me lancé a puro, como decimos, a puro. De verdad, ¿no? Ah, puro de loco, vea. ¿Cuál es su primer podcast? ¿Con quién lo hizo? ¿Se acuerda? Fue probando, con una niña o con una amiga que vende productos naturales, pero fue probando. Y le dije, mira, mira. Ahí, uno, dos, tres. Hagámoslo. Y después, Jake. Fíjense que Jake, le voy a decir algo, y yo sé que hay mucha gente, pero para mí ha sido mi impulsor. De verdad, le ayudó mucho, Jake. Jake fue de los primeros que a mí me hacía fotos, videos. ¿En serio? Él, conmigo, como persona excelente, o sea, él me lanzó y me dijo, él, él, hágalo, él, él, él. Me impulsó tanto que lo hice, pues. Es que Jake es fuerte en YouTube. O sea, le voy a ser honesto, yo no consumo el contenido de Jake. Porque es para otro público. O sea, otro público, no lo consumo, pero sí sé quién es. O sea, me aparece en TikTok un rato. Está loco. Y polémicas y todo, pero la verdad que hasta donde yo he podido ver, o sea, su fuerte de él es YouTube. Igual, y él creo que no sabe, ni tendría que molestar eso por eso. Y mucha gente dice, no lo quiero. O sea, quizás otra generación es la que no lo quiere. Es otra generación. La que no lo quiere. Pero al mismo tiempo, a mí, como conmigo era una parte más laboral, a mí siempre me impulsó, por eso yo siempre hablo bien de él. O sea, yo no puedo hablar mal de él porque a mí me impulsó a hacer algo bueno. O sea, al final, pues, estoy aquí en esto. O sea, que usted lo conoce antes de ser Jake. A Jake lo conozco, sí, a Jake lo conozco. Yo he sido como la nana, yo lo regaño. En serio. Deja de andarse zampando en la babosa. Deja de andar diciendo antes, pero ahora qué le voy a decir, sí, ya está hecho, pues. No, pues, que las redes sociales es para eso. O sea, cada quien genera su contenido y es responsable de lo que dice y lo que... Yo soy responsable de lo que hago y lo que digo. Y no porque yo haga contenido más sano y no es una mala palabra, quiere decir que aquel lo va a hacer igual. Claro. Eso es abierto para todos. Eso cada quien hace lo de su... Entonces, con Jake fue el segundo... Fue el segundo y luego ahí se me fue a reír. ¿Cuántas vistas le agarró a ese poco con Jake? Como 70. 70. O por ahí. Pero no me acuerdo. Pero de ahí viene y René. René Valdivieso. Ajá, la Renata. Que también le tengo mucho cariño porque nos llevamos súper bien. O sea, hermana, mira cuál es la crema que te pones ahí en el chinchucuy. Ay, tal, hermana, para aclarar aquel... Ay, tal. O sea, así nos llevamos. Pero, René, ¿cuál es el contenido? No, él no hace contenido. No, no. Él promociona su salón, yo lo veo. Sí. Y más que todo es la manera que él habla. A veces hace un like y le retoman sus audios y se fue. Si es que él es para hablar, es así directo y pelado. Después hicimos Wichito, después hicimos una niña que hace OnlyFans allá, que es súper bonita, Alejandra Bernal, después hicimos a Le Megan, que es otra también cool, como yo les digo, lazo de allá, está bonita. Entonces eso empezó a generar y así lo empecé a hacer. Ahora pues ya empezamos a hacer unas cosas internacionales que ya es lo que viene. Viene una pregunta, perdón que le interrumpa, o sea, con Wichito sí se le cayó algo, vi que recogió... Ay, es que él quería verme el calzón. No sé por qué le cayó algo. Es terrible, Wichito. Miren, me molestan con él y después van a decir al pobre que es la verdad. Sí, porque miren, pero lo puso nervioso. Es que yo le hice así. Pero, producción, no lo vi, para que vea que sí la vi. No, no, miren, ya lo vi. Ah, vaya, así le hice, miren. No, pero Wichito se puso la mano. Es que si me va a ver el calzón usted, el vivo y lo que traigo me va a ver. Wichito, como, como, yo Wichito lo sigo, o sea, lo veo. Yo creo que no, no, él... Buenísimo. No sé si él sabe de mí, pero yo lo veo, o sea, Wichito. Ahorita le vamos a mandar un saludo y le vamos a decir. Entonces, pero... Es buenísimo, Wichito. Yo lo miro medio, a veces lo miro, porque él antes no ponía, o sea, en cámara. Yo era mero pasmadito yo, será que era así. No, que... Va que no, va, no es pasmadito, no tiene nada, va. No, hombre, no tiene nada, es pasmadito. De verdad que no. No, a él le va súper bien. Le va a hacer una cantina y todo. Sí, le va súper bien, hace YouTube bastante. Y no se mete a problema. No. Él no, o sea, su doble, imita, pero a manera de humor, pues. Mire, de todos los que están ahorita, yo lo respeto bastante, la verdad. Sí, la verdad que yo igual lo sigo, lo veo y mi respeto, o sea, tiene un talento tremendo. Buenísimo, otro que yo quiero entrevistar, ando detrás de él, es Cipro, ya hablamos y ya quedamos la próxima semana que llega a El Salvador, lo voy a entrevistar, pero Cipro tiene algo que él se escondió mucho tiempo. Yo no lo conozco quién es. Ah, pues lo va a conocer en mi podcast. De verdad. O sea, Cipro fue, o sea, ese es el pro de los doblajes. O sea, es el tata. Es el tata de los doblajes. Es el tata, sí. O sea, imagínese hace cuánto tiempo yo lo conozco y toda la gente, bueno, llegaba, a veces habían antes premios en El Salvador, no sé qué, y se ganaban los premios y no llegaban a recogerlos por no mostrar quién era. Pero ya no hace doblaje. Sí, sí, sigue. Es que después llegó Guchito y nos quedamos con los doblajes de Guchito. Pero no, ahora eso es otro que ando queriendo y se vienen también como otros podcasts que ya pronto van a ver, que ya son internacionales y eso también nos ayuda. Nos ayuda para generar también otro público. Aquí en eso se trata de apoyarnos. Si usted quiere apoyarme, pues lo puede hacer suscribiéndose a mi canal. De esta forma yo también me motivo a poder hacer más. Elena Villatoro. Ah, sí, Elena Villatoro. Elena Villatoro. Mi canal es Elena Villatoro. Igual aquí le vamos a dar el en el YouTube. Ay, que se despierta este YouTube que yo tengo, Dios mío. Yo estoy en el segundo podcast. Despiértense. Despiértense, por favor. Si este podcast llega, no, no, mucho pedir yo cien mil vistas así como lo tengo. Antes sí, fío. De verdad. Sí. Pero es que ahora usted está reinando allá en TikTok. En TikTok, ¿quién fue? Pues saca pedacitos de este volado allá. Sí, vamos a pedacitos. Pedaciado. Ah, pedaciadito. Pedaciado le gusta a veces a la gente. Sí, por pedacitos, para que no se sienta bien. Pues sí, acuérdese que las niñas a veces por pedacitos no gustan. Por pedacitos pequeñitos. Ah, tampoco, Elena. No, entonces le voy a dejar etiquetado el canal de YouTube. Sí, gana la poela, está muy bonito. Y pues, vi la de Coco también en la entrevista. Ah, Coco, vaya. Coco Colito. Es la vieja escuela que yo quiero seguir. Le he pedido a la Tenchi, pero es la azocada. Y eso que somos amigos. Está azocada. O es azocada o está azocada la Tenchi. No, ya no está azocada. Que va a estar azocada. Deja, 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 hasta más. Pero, vea. Pero, pero como ya es una reliquia y quiere sacarla del museo y viera cómo me cuesta. No, hombre, qué bonito, la verdad, ni Elena, tenerla aquí. La verdad que créanme que pensé que no lo íbamos a hacer, este podcast. Sí, vea que nos ha costado usted. Es difícil, mamá. Ay, no. Es que usted bien, bien solicitado aquí. Viera cómo andan en Maryland de arriba del Team Waltango. Pues donde lo ve, lleva quinto cambio de ropa. Sí, el carro. Porque le fallo. El carro. Ese tiene las calcetas para que vean qué fallo. Si a mí me conquistó con las calcetas. Creo que es el primer personaje que... Pero tiene pata grande usted. Sí, no. Yo pensé que era pata chiquita. No, talla grande. Talla grande, ni Elena. Ay, yo pensé que era... No. Era principiecito, pues. No, lo que pasa es que compro dos tallas más grandes porque... Ajá. No, hay talla grande. Sí. Así que ando, vengo a grabar. No, hay que darle zapato ahí y usted dando el paso adelante. Pero la verdad que ha costado, la verdad. Sí, ha costado. No es que fíjese que en este medio yo me vengo dando cuenta. O sea, tiene años en esto. Es muy bonito y todo, pero a medida del tiempo va pasando. Ya el tiempo va más corto. Le decía eso a la vida. El tiempo es más corto. Sí. Y ya uno siente que puede hacer menos. Y más en estas grandes ciudades. O sea, encontrarlo no es fácil. No ha sido fácil. Pero gracias a Dios lo pudimos hacer, niños. Lo pudimos hacer. Bendito Dios. ¿Qué más viene? ¿Qué más viene, Niél? Tengo también otra plataforma de contenido exclusiva que estoy vendiendo. Que es más que todo para la gente que le gusta estar más cerca. Y hay un contenido como estoy trabajando especial para Unlock, se llama. Y eso está en mi Instagram. Ustedes se pueden ir a mi Instagram. Elena Villatoro TV termina. Y ahí tengo el link donde pueden suscribirse al canal y pueden también comprar el contenido exclusivo. De esta forma también ustedes están un poquito más cerca. Hay contenido que ya no lo pongo en Instagram, sino que lo estoy poniendo en Unlock. Wow, come on, Niélena. La experiencia va. Soy suelta, va. La palabra. A mí me cuesta sacar dos palabras de esto. A mí me tiene que callar porque yo no paro de hablar usted. No, niña. Tenemos que hacer un día. Yo mi sueño era que no se pudo hacer la escuelita. Yo quería un día. Ay, sí. Yo quisiera que usted fuera mi maestra. A ver, niño. Enseñe. Vamos a pasar. ¿Lista? Imagínate. Ey, no se va. Pero no sé si a todos nos pasó. No sé si a las mujeres, pero yo me enamoré de una maestra cuando estaba en la escuela. Ajá. A todos, a todos. O dos. Las mujeres somos un poco más tranquilos que los hombres son más calentos. Así que los maestros, nunca hubo maestros guapos, solo, ¿ves? Solo feos. No, yo tenía una maestra que era de computación. Y yo, ¿cómo? 17 años. Vaya, venga, hijo, le voy a enseñar. Y me abrazaba por detrás. Ay, niña Elena, como decía Cocolito. Ay, niña Elena. Aquí me polía la cabeza. Pobrecito y Cocolito, un niño. Pero diabólico. Parece Chucky, Cocolito. No, la verdad es que tuve la oportunidad de conocerlo, Cocolito. Al principio no nos cayó. No, sí, nos cayó bien, Cocolito. Al principio me cayó mal, pero ya después me cayó bien. No, la verdad es que trabajamos en cuatro eventos con Cocolito y Don Chepe. Y yo creo que fue suficiente para ahora atender. Ahora me mandaba un audio. Es resentida, niña. Ah, sí, es súper. Ay, no, ¿qué pasó? Niña me dijo, no, ya no me contestás, no me has hablado. ¿Qué te hice daño? ¿No te gustó que estuviera con vos? Qué bárbara. Es niña. Es niña. Es niña. Es niña. No, y Don Chepe igual, con Don Chepe. No, Don Chepe calidad, hombre. Con Chepito. Para mí fue un gusto conocerlos a ellos dos, conocerla a usted. Y esto en lo personal me motiva a mí, niña Elena, a decir, bueno, va y dale y vas. Bueno, si ustedes quieren ver la escuelita, escríbanos, vea. Escríbanos. ¿Qué dice usted? Hacemos una escuelita. Hacemos la escuelita en USA. USA. Vamos a llamar a... Vamos a hablar Spanglish. Ajá, Spanglish. Vamos a llamar a la gente de experiencia. Hola, ¿cómo estás, mi amigo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, estaría interesante, imagínate. Escarolá, escarolá. Escarolá, escarolá. Ahí estaría interesante. Que sí. No, si este video llega a 100.000 vistas o en cualquier plataforma, voy a invertir la escuelita, niña Elena. Ajá, porque ahí de ahí sacamos algo. Es que de ahí salga, lo mismo. Aunque sea. Pongas en las pilas, hijo, compártelo. Niña, para que haga la escuelita aquí en la USA, ¿ves? Y nos traemos allá la vieja guardia. Qué lindo sería traer la vieja guardia, va. O sea, sería un sueño, un sueño húmedo mío cumplido, niña Elena. Bueno, a ver si usted tiene sueños húmedos. Poder actuar con todos ustedes, interactuar, estar en un proyecto y todo. Sí, la verdad, sería un sueño bien húmedo. Sí, un sueño bien húmedo. Sí, bien, ay no, niña. Aquí le estoy sacando ya el informe. No, peligroso. Sí, la niña es Ricky. Ricky es la niña. Sí, la niña, ¿por qué no me la tiene aquí? Me la hubiera tenido limpiando. ¿Y dónde está la niña? Aquí estaba. ¿Está viendo alguna chica? No, Vicky. A veces me preocupa. Anda perdida. Es que tiene un novio, Manasa. No vaya a estar haciendo allá. No, esa niña. Y yo le dije que aquí iba a venir. Ah, tiene un novio, Manasa. Sí, tiene un novio ahí. No se lo vayan a ver. Es que es niña, se le nota. En el perfil izquierdo, luego la gente vea, ahí se le nota. Y yo solo le he visto a mi derecha. No, vea. Ha visto a mi derecha. Y le dije que para saber eso hay que tirar un pañuelo. Depende cómo lo recoja, ¿sí? Ajá, ajá. Si lo recoge con las patas separadas, es hombre. Si lo recoge con las patas juntas, es niña. Es niña. Ah, pues sí, es niña. Es niña. Es niña. Es niña. No me lo hubiera visto en Nueva York. En Nueva York le sacó las plumas. Andaba tirando plumas. Él hubiera puesto la canción de la Gloria 3. Y así. Y me también. Ay, yo me despide. Y así subió. De niña se subió a la tarima. Andaba así. Ajá. Ni se bajó de la camioneta que iba. ¿Verdad camioneta? Ajá. Nos bajamos, la gente esperándole. Y la niña, aquí está. ¿Y aquí manejaron para allá? Sencillo manejamos. En esa no fuimos a esa camioneta. Ahí me la acabé. Por eso viene jodida. Yo le dije, no me voy a joder el carro. Ahí me la acabé. No, espera. Y como artistas entramos. Aquel manejando. Y nos bajamos con... ¿Y van bajándose ustedes con grada? Sí, con grada. De ver el camioneta. Hasta casi me destrompo. No, ni Elena. La verdad que un placer haberla tenido. Gracias. No sé, algo que se le quede, que nos quiera contar algún secreto o algo, pues... Pues la verdad. Ah, es que... ¿El loli para cuánto loli? No, no, no. Es que no sé. No, mire, a mí me gustaría quizás abrirlo en la USA, fíjense. Pero ya es porque aquí la gente no es tan perversa. Ya todo... Si usted tuviera un gol, ¿qué hiciera si tuviera un gol? A mí me gustaría trabajar contenido más como poder decir cosas que no van a ver en mi Instagram, pues. Ajá. Pero tampoco chulonear. No chulonear, Seba. No, porque... ¿Nunca se chulonearía usted, niña? No. No, nunca. No, no. Difícil. Mire, qué bonita cosa. Como no va a chulonear. De verdad. Mire, mire, ese pillo que andaba bien, ven y cachivillando. Y en las tazas o los de adorno, porque nunca nos... Nunca le daban café. Nunca nos dieron café ahí. Y aquí, pues, ni taza nos pusieron, tampoco. Sí. Mire, este... ¿Y qué pasó con ese? No se lo hacía. No, es que era un peluquín. Peluquín era. Sí. Mentira. Era peluquín. Mentira. No era de verdad eso. Ahora venden unas peinetas que se hacen así. No era de verdad. Ahí estaba más joven. ¿Cómo se ve usted cuando se ve ahí reflejando? Bien jovencita me veo. ¿Qué hiciera que no hizo si volviera a ese tiempo que hicieron ese programa? ¿Qué hiciera? Pues la verdad es que ahí lo hicimos todos. Todos lo hicieron. ¿No extraña nada? No. Porque cuando uno entrega todo, así es. Así es. No le quedó nada. No queda satisfecho. No le quedó nada por hacer. Lo hizo todo. No, no, yo hice de todo, niña. ¿De qué no me hicieron? Hicimos el sketch a cual piso. Después, el ascensorista. La ascensorista, correcto. Ajá. Hice de maestra. Hice también de, ¿cómo se llama? De mujer en velorio. ¿De qué mismo? ¿Cuál personaje le gustó más hacer? La maestra. Me gustó más hacer. Esa me encantó. Porque ahí está le guiaba todo. Esa me encantó. Esa me encantó. En el lomo y en la mano a la tena. Aquí en el hueso le crece a la tena. A la tena le gusta los golpes, le gusta. Lo apunto al hueso. Bueno, señores, Elena Villatoro, un gusto haberla tenido. Gracias, sí. Hacé la rapidita, pero la tuvimos. Voy a tener gusto de decir, ahí tuve a Elena Villatoro. Aquí me tuve. En el estudio numeroso, porque son varios aquí un centro. Es que aquí es el C345. Sí, aquí están grabando y todo, así que. Ajá, nos vamos para el 800 después. Gracias, ni Elena, por haber aceptado la invitación. Me da mucho gusto conocerlo. Yo soy poco para los podcasts, pero no te podía perder la oportunidad. Sí, así veo que no le gusta, hijo. Pero gracias a Dios lo hizo. Gracias a Dios. Hicimos el de Chepe, el suyo, y así vamos a estar invitando. Sí. A la vieja escuela, así va que. Y la nueva también. Y la nueva también. Sí, soy niña. Es niña. Es niña. A mí debería entrevistarlo. ¿Cuándo la vemos por acá el otro año? Primero Dios, el otro año, ¿verdad? Ojalá y trabajemos. Ojalá que podamos trabajar el proyecto y podamos venir antes para grabar la escuelita. Sí. Ah, vale, Gustavo, cositas. Bueno, síganme, gracias, Noé. Igual también sigan aquí al compañero Noé. Sigan apoyándolo, sigan reproduciendo, porque de esa forma también nosotros podemos crecer y podemos hacer más cosas. O sea, al crecer es, nosotros somos personas que nos gusta seguir dándole más contenido a ustedes, que son nuestros espectadores, pero para eso necesitamos su apoyo. Su apoyo, sin su apoyo, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Si no nos la apoyan, no podemos, hijo, apóyeme. Vamos a tener a más de Rivero un día. No, no le digo apóyemela, pero apóyemela. Apóyemela, por favor. Así que este fue el podcast número dos. Antes ya he hecho otros, pero este es el número dos de esta temporada. 2023. Nos vemos. ¡Bravo! Gracias, Anielena. La próxima. Hasta con música. Hasta con música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!